¡Hola amiguitos! Estamos presentando Fútbol Argentino Figuritas 2018-2019 Bueno, yo ya abrí dos paquetes y me ha tocado lo que están viendo ahí Un escudo, dos camisetas, la de Vélez y la de Boy Cruz Y el escudo de Independiente Vamos a abrir un par de paquetes y vamos a ver qué es lo que nos sale Bueno, primer paquete, vamos a abrirlo El Laucha, Encinas, Lértora y Conás Gutiérrez Vamos con el segundo Santiago Silva, El Pelado, El Cebollo Olivares Bueno, otro escudo más El de San Martín de San Juan Vamos, me han dicho que las camisetas... otro escudo más Mirá vos, el de Unión, me han dicho que las camisetas son un poquito complicadas conseguirlas Igual que algunos escudos Otro escudo más Otra vez Unión, mirá, dos veces seguidas me tocó Está Blandi Bianchi Mi primer jugador de River, Montiel Camisetas de San Martín de Tucumán Estas son de tela, están buenas porque la impresión es sobre tela Ya lo había hecho antes Panini en un torneo hace casi un poquito más de 10 años Creo que 2007 es larga las primeras camisetas de telas Mirá, camiseta de San Lorenzo Blandi de nuevo Blandi de nuevo Salió media cortada, media fea Salió media cortada, media fea La verdad que me están gustando mucho las camisetas de los equipos Están saliendo... están muy lindos Mirá, oh, mirá esto Camiseta de Defensa y Justicia, Julión, escudo de Gimnasia y escudo de León Todos juntos Mirá vos, qué buena onda Este es un buen paquete, eh Vámonos más Bueno, mirá, Pachi Carrizo El último campeón Racing Disculpen si se escucha un poco de ruido Pero tengo la ventana abierta Y la verdad que entra bastante ruido afuera No sé si se escuchará en el video Arias, el equipo El arquero de Racing de la selección chilena Acá se asoma otra plateada más Banfield Mirá, Picuriche Y Junque Camiseta de Talleres, vámonos más De Boy Crew ya creo que me han tocado como 10 más o menos Vamos con la camiseta de la T A ver, otro escudito más, miren qué bien Estos paquetes están saliendo Mirá la camiseta de Tigre Están saliendo perfecto Camiseta y escudo Qué les parece Qué les parece, es buena La verdad que nos ha tocado una buena partida de FIBU Mirá Otra de gimnasia Bueno, la tendremos para cambiar Ahí en la plaza con la taberna de los álbumes En la plaza Independencia de Mendoza Siempre cambiamos la FIBU Así que Para cambiar una más A ver qué es para otro de Boy Crew Magallán Primero de Boca que me sale A ver, otro de Boy Crew Che, estoy a full con Boy Crew hoy El Chino Luna Bueno, me van quedando los últimos 3 paquetes Vamos a ver qué sale Mirá, Pablo Pérez, camiseta de Estudiantes Y de Herrera De Ronde Últimos 2 Quiero que saldrá Nico Domingo Torren Y último sobre Vamos a ver si sale alguna plateada O algún escudito más Bueno, no viene ninguna parece No Mirá El Morro García Me lo han cortado tan bien como han querido Y Gaguito Un crack Bueno Eso ha sido Hora a hora Torneo 2018-2019 Fútbol Argentino Intentaremos que La próxima Podamos subir el álbum completo Con todas sus fibus pegadas La verdad que Se ve muy interesante este álbum Y Bueno Muy lindo Les mando un saludo Que estén muy bien Un abrazo a todos los coleccionistas Y amigos de Locos por el coleccionismo Esto ha sido En compañía con la taberna del álbum Álbum 2018-2019 Fútbol Torneo Argentino Y nos vemos la próxima Gracias amiguitos Gracias amiguitos